Un día quiero tenerte y al otro ya nada siento A veces quiero verte y otros días no más de lejos Y es que yo soy así, un día puedo querer Pero al otro soy frío y a mi corazón nunca logro entender Te he dicho muchas veces que yo quiero a mi manera Y es que entre más me quieras más te des y hoy te aferras Tú quieres ser feliz, te toca decidir Si quieres aguantarme de una vez por todas o salir de aquí Y es que tú te mereces que te traten con respeto Que te quieran y que sientan todo lo que yo no siento Es noble tu corazón, se sienten cada latir Pero yo soy un idiota, yo no sé querer así Y es que tú te mereces que te enamoren a diario Que te despierten con besos y con tratos delicados En cambio yo soy un cruel que no sé diferenciar Entre lo que te haga bien y lo que te pueda dañar Y es que tú te mereces lo que yo no sé dar Y es que tú te mereces que te traten con respeto Que te quieran y que sientan todo lo que yo no siento Es noble tu corazón, se sienten cada latir Pero yo soy un idiota, yo no sé querer así Y es que tú te mereces que te enamoren a diario Que te despierten con besos y con tratos delicados En cambio yo soy un cruel que no sé diferenciar Entre lo que te haga bien y lo que te pueda dañar Y es que tú te mereces lo que yo no sé dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!